¿Listo? ¿Yo tengo que soplar todas las pelas? ¿No? ¿Para que graben ahí? ¿Pero? ¿Una? ¿Va a grabar? ¿Va a grabar? ¿Venga? ¿Se quemó? ¿Se quemó? Se quemó La vela La que llegó ahorita ¡Ah! Pero tiene la vela que llegó ahorita, Lena ¡Míralo! Todavía lo que hay es que aprender, ¿cierto? ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡Cumple! 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 ¡Gracias!